Es valiente, no sé si me explico Independiente, que es lo que miente Que es lo que miente, que es lo que miente Ay, 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 ay Cuenta, 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 cuenta Con lo que siento, con lo que verás Que se abra mi cuerpo, ay, ay, ay Que es lo que miente, ay, 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 ay Si no te quisiera, no voy a cantar Con lo que siento, con lo que verás Que es lo que miente, que es lo que miente Ay, 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 ay You make me feel so light When I'm with you, it's just a sight I'm so alone, it ain't no lie You are the only